Casi 14 años sin ir a mi tierra, a donde nací Ya todo ha cambiado, le ruego a mi Dios, no se olviden de mí Se murió mi madre, y dice mi padre que ya está muy viejo y no quiere venir Y yo sin poder ir, y yo sin poder ir Trabaje y trabaje, tengo muchos días que no miro el sol Mis hijos son grandes y no les entiendo, no hablan español No han sentido miedo Aquel que no ha visto una camioneta de migración O una deportación O una deportación De visitas y sombrero me miran seguido por el freeway Y aunque me miren pa' bajo la cara Levanto espinándome un pote Como quiera soy amigo y también mexicano Mexicano hasta el tope